de nombre porque yo soy escénico hago que te asombre ante ese dialéctico ya Víctor sea un hombre y deja el pánico escénico ya que dejo el pánico eso es verdad dejo el pánico y por eso ahorita te voy a ganar porque dejo el pánico y empiezo a rapear en serio claro que eres poeta, estás en la casa del ingenio claro, en improvisación te gano porque yo llevo el patrón en esto te rebano, aquí maricón yo soy poético y estético y mi pluma te mató mi pluma te mató, esas cosas no es cierta y en serio le van a celebrar a eso esa mierda en serio crees que tu rima suena, eres poético la única poesía que te sabe es la de Juan León Mera la de Juan León Mera, pero no importa a ti este man aquí es caricativa porque eres mi iniciativa y tu cual te sabe es la de Melardo Ángel te lo digo ahorita, la única poesía que te sabe es el de la pajarita es el de la pajarita, mi bro, pero es escrita en improvisación así que te redicta, aquí maricón no es la pajarita sino que tus rimas, la pluma se llevó la pluma se llevó, que dice este tonto es por eso que le gano y lo dejo como bobo que mi rima es escrita, te acabo de responder la instrumental que llama Rafael, inténtalo intentar inténtalo intentar esta mierda, resundancia, esa nota aquí no va a acotar algo que vengo a acotar el internacional Antonio Neumann que rima macabra y para que suene así quiero comentarle el acento a las palabras en serio, todas las rotas que le dan acceso a las palabras rotas se ve como un idiota pero esta cosa es retórica, la aumento porque así es que no me sale una sílaba tónica ¿me entiendes? y esta no me gana porque esta bomba atómica que habla de eso, del acento que suena bobo en serio, no es que te gane por tu ángulos sino que lo dice porque no se pita, ¿sabes el tritongo? yeah el tritongo, en esta nota vengo y aquí yo lo mato ¿sabes por qué aquí yo lo mato? porque es una combinación, yo, un trapo gordo el hiato el hiato que dice, y se van a reír de la pelejada que es que dice, diario que rima tan macabra, que me mates pero no lo demuestras con tus palabras siempre no se vayan a vivir y se van a vivir